Buenas noches a todos, me hubiese gustado que la primera pregunta sea de fútbol, creo que también eso es más importante que todas las situaciones. A ver, lo dije desde el primer día que llegué, que va a jugar el que crea que está mejor, no hablé con Sergio, no hablé, la verdad que yo doy el equipo en el mismo día del partido, dos horas antes. Entonces, creía que hoy era un partido para Leandro, para que juegue él, y tomé la decisión así. Y después con el caso de Cristian, acá es muy claro, él me manifestó que existe la posibilidad de que tenga una transferencia, yo tengo muy pocos días en el club, lo entendí desde el lugar de futbolista, de poder irse a Europa, de que es su sueño. Ahora hay momentos para situaciones, creo que hoy quedan casi 3 meses de mercado, todavía pueden pasar muchísimas cosas. Yo voy a contar y voy a jugar con los jugadores que estén comprometidos 100%, independientemente, no lo quiero decir por Cristian, que no está comprometido, al contrario, es una situación muy particular, es un chico joven que esas situaciones también, creo que está bueno que se le enseñe, que aprenda. A mi entender, tengo mi opinión, lo hablé con él personalmente, pero bueno, tomé la decisión de que hoy no iba a estar disponible. ¿Y cuál es el tipo de presupuesto? ¿En qué sentido? ¿Cómo que estaba el sentido de los... No, lo que queda, lo que queda, lo que hablamos, lo hablo con él personalmente, es una situación que lamentablemente sale, porque trato de que hay cosas que tienen que quedar en puertas adentro, pero bueno, le explico por todo lo que sucedió. Fernando, acá adelante, Gastón Gerke para The Sports. Preguntarte, el otro día contra Tigre saliste con un 4-3-3, hoy un 4-2-3-1 y después lo fuiste cambiando. Preguntarte si vas a seguir probando hasta encontrar un esquema ideal o si esto de derrotar las distintas formaciones va a ser una constante en este ciclo. A ver, creo que también son las características de los jugadores y la característica del rival donde lo podemos generar situaciones. Creía que hoy el partido de hoy estaba mucho en situaciones para generar uno contra uno con Brian y con Ezequiel, y a partir de eso tratar de finalizar en todo lo que sea con Miguel y Eddy. Después tratamos de buscar un poco más de circulación con Nacho y con Toto en una posición más interna, que igualmente del sistema es una cuestión de característica del jugador, porque hoy Miguel jugó en una posición que por momentos recibía como un 4-3-3 en una posición interna. Entonces, el número de lo que se pueda generar de un sistema, cuando se empieza a mover la pelota, empezamos a encontrar los movimientos para poder generar situaciones. Hola Fernando, ¿cómo estás? Marco Conecora, estamos en vivo para TNT Sports. Te hago dos en una. La primera, si no me fallan las cuentas, hace 10 días empezaste a hacer trinco de boca, tuvimos la presentación el lunes anterior. ¿Cómo es ser trinco de boca? Porque te tocó arrancar con un resultado que obviamente no era el que seguramente esperaban, hoy un conjunto de emociones gigante, así que que me hables un poco de estas primeras sensaciones. Y segundo, si hablaste con Román o con el Consejo de Fútbol, después de lo que pasó del episodio con los hinchas. No, no, todavía no hablé con nadie. Estaba en el vestuario, estaba hablando con los futbolistas, preguntándoles a ver cómo habían terminado el partido. Todavía no hablé nada de eso. Y a ver, las sensaciones... Pasé toda mi vida en este club. Entonces, lo entiendo, lo conozco, estoy en otra situación. Pasé a una situación de entrenador. Sí sé y entiendo que nos falta mucho trabajo tratar de buscar la mejor forma continua en los minutos de juego, tratar de lograr el nivel físico que pretendo para poder jugar y para poder sostenerlo durante minutos y no tener 10 minutos, 15 minutos por partido. Creo que eso lo tenemos que seguir trabajando y esa es la idea que tenemos. Son pocos días de trabajo con muchos partidos. Un partido que hoy era importante para seguir en una competición. Entonces, aprovechar los días que tengamos para entrenar para tratar de bajar todos los conceptos que pretendemos. Fernando, acá a tu izquierda, estoy en el Aparatiz Sport. ¿Cuánto necesitaba el grupo una clasificación para continuar en la Copa Argentina? En cuanto al anímico. A ver, todo resultado positivo, tanto sea en Copa Argentina o en torneo. Creo que es importante desde lo anímico ganar. Se empieza a trabajar desde otro ánimo, desde una situación de ser positivos, ir tratando de buscar lo que pretendemos. Vuelvo a repetir lo que dije recién. Creo que son 10 días de trabajo, es poco, con un equipo que ya venía en una circunstancia de juego, en una circunstancia física y a partir de eso trabajaremos para cada partido, tratar de poner el mejor equipo posible. Fernando, acá el Tour con la Lufa estamos en vivo para el show de Boca. A propósito de lo que recién te preguntaban sobre Cristian Medina, ¿pensás que es una problemática que tienen muchos chicos hoy, jugadores jóvenes que están mal aconsejados por quienes lo representan? A ver, son situaciones muy particulares. Yo creo que, y lo vengo diciendo siempre, la formación del jugador no solamente significa jugar a la pelota o entrenar. Creo que hay muchos aspectos para trabajar en las formaciones, en la formación de los chicos, de tratar de hacerles entender, de ver situaciones normales. Me ha pasado situaciones con jóvenes que van a cometer errores, como todos, como nosotros, como ustedes, todos cometemos errores, ahora hay que tratar de aprenderlo, de tratar de buscarlo mejor. Yo hoy tengo un lugar que trato de aconsejarlo también por el bien del equipo, por el bien de la institución y por el objetivo común que tenemos, de tratar de tener un equipo sólido, un equipo que se lo dije también a los chicos, por eso lo digo acá, de tratar de ser una familia. Yo creo que muchísimo eso, no nos vamos a ir a comer asado todos juntos, no nos vamos a ir a tomar una cerveza todos juntos, porque está claro, porque hay amistades que están más con uno con otro, pero dentro del campo ser una familia. Y eso creo que hace a los equipos, eso hace al sentido de pertenencia de tener en el club. Fernando, para Boca de Selección con Daniel Moyo, Radio del Plata. Una cuestión táctica. ¿Cómo compensás la falta? Vos dijiste el otro día que eres un Boca muy ofensivo. ¿Cómo compensás un poco en el medio campo, digamos, la ausencia de jugadores? Porque hoy prácticamente tuviste cuatro delanteros y solamente dos mediocampistas de contención. ¿Cómo se compensa eso? ¿Cómo lo pensás vos en tu cabeza? Ellos tenían tres en el medio. Ellos tenían tres jugadores en el medio. Miguel estaba tomando al más retrasado de ellos. Y ya estamos emparejados. Tenemos dos contra dos, más un central que sobra. Estamos posicionados a todo lo que sea con su prioridad defensiva. Ahora, después, cuando hay una pérdida, sí hay una solución, sí hay un movimiento. Y vuelvo a repetirlo. Bueno, voy a intentar que mi equipo tenga muchísimas situaciones de gol constantemente. Y para eso vamos a tomar riesgo. Y los riesgos los voy a aceptar y los voy a tomar. Vamos a trabajar para que esas situaciones no sucedan. Vamos a tratar, porque también hay que entenderlo que el fútbol es una cuestión de cuanto más tiempo tengas la pelota, menos la va a tener el rival. Y hoy por ahí, en el primer tiempo tuvimos tres o cuatro situaciones donde si teníamos tres, cuatro pases más, terminábamos en situaciones para poder definir. Pero bueno, es trabajo. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.